Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que ya mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevas, te das Con un beso tuyo me calmo, te das Yo te navegué y me dejas, te das Como lleguemos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba Dale a cabo y llega, pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada 2024 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado, solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú rías sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un pa' de mina y tú Te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Otra vez se está prado con mi medusa Tú dormiré encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Ya te navegaste y me dejaste Como lleguemos aquí Solo el deseo lo sabes Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas DJ Van Baby